Bueno, ahora vamos a analizar la pregunta que me hace... ¿Dónde está el chat? La pregunta que me hace Jobsons con respecto a este paso. Esta parte, aclaro que ya es fuera del ejercicio, el ejercicio concluyó acá. Pero resulta que en lugar de haber hecho este paso de aquí, utilizar la ley conmutativa dos veces, preguntan ellos, ¿qué pasa si hubiese asociado Q y Q? Entonces, el problema es que aquí no podíamos asociar esta Q con esta otra. ¿Por qué? La ley asociativa necesita que ambas conectivas sean iguales. Y aquí son diferentes. Entonces, lo único que podríamos hacer aquí es una ley distributiva. Sin embargo, ustedes pueden verificar que al hacer la ley distributiva de P o Q y Q, al final va a quedar de nuevo la misma. De hecho, lo podemos hacer rápidamente. Aquí lo voy a poner sin las razones porque es fuera del ejercicio, pero uso la ley conmutativa, ¿verdad? Luego, la distributiva. Tendría Q y P o permítanme, vamos a ver. Vamos a ver, tendría entonces O Q y Q OK. OK. OK, DNBR, déjenme pensarlo. No, bien, entonces, a partir de aquí, lo que sucede es que me voy a quedar Q y P o Q, porque esta de aquí se simplifica a Q por ser una ley idempotente. Entonces, si se fijan, quedó muy parecida, pero con los signos al revés. Y si vuelven a hacer la distribución de estos, si vuelven a usar propiedad distributiva aquí, va a quedar como la original. Entonces, veamos. Primero hago conmutativa, ¿verdad? Y si ustedes pueden hacer la distributiva ya de este punto, entonces también se lo pueden saltar, no es problema. Pero bueno. Entonces, aquí quedaría Q o Q y Q o P. De nuevo, Q o Q resulta ser Q por ser una ley idempotente y Q o P. Ah, OK, pero esto fue exactamente con lo que yo empecé. Entonces, ir por el camino a la distributiva me hubiese llevado a, me hubiese llevado a un ciclo sin terminar. Tarde o temprano tendría que haberme, haber llegado al punto en el que me tenía que dar cuenta que había que usar ley de absorción. Porque si me iba por la parte de distributiva, solo iba a llegar a este bucle aquí que continuaba y continuaba y continuaba. Y pues, aunque Yorkson nos dice que no se había fijado en que los signos estaban al revés, no importa. Igual, el haber visto este caso era importante para saber que este tipo de situaciones puede darse. Si uno no identifica la ley de absorción, probablemente llegue a este ciclo infinito aquí. Puede llegar a decir que vuelva. Sí. Y ahí queda diferente. No queda igual que lo que tiene el principio, porque aquí en el segundo renglón queda P o Q y ahí le queda Q o P. Bueno, tiene, siendo lógicamente estricto, tiene razón, pero con un paso más se arregla, porque usamos propiedad conmutativa y ya queda así. O sea, era equivalente a este de arriba. Sí, o sea, exactamente no eran iguales, así que si estamos en parcial de lógica tengo que admitir que tiene razón. Pero bueno, en esencia significa lo mismo, porque la distancia de este a el original era solamente una propiedad conmutativa. Y si no aplican propiedad conmutativa y vuelven a hacer esto, siempre van a estar en el mismo ciclo. Van a caer a otro como esta de aquí. Luego van a caer a otro como este y así van a estar entre estos dos cada vez. No exactamente lo mismo, quizás varíen en el orden, quizás varían un poquito las cosas, pero siempre estarían entre este tipo de, entre estos dos tipos de proposiciones. Entonces, por eso siempre hay que estar pendiente de estas leyes de absorción. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué es la ley de absorción? ¿Qué es la ley de absorción? Sí, sí, sí. En ese caso, sí. Y de los condicionales, bueno, ¿cuáles condicionales serían en este caso? Lo primero que me preguntó si va a quedar lo que está fuera del paréntesis, esta Q. si siempre deben poner las razones o leyes, sí. Eso es para fines de poder revisar el ejercicio decentemente, porque si no, ni siquiera sé qué intentaron hacer. Y además, les sirve a ustedes para poder llevar control de si lo están haciendo bien y aplicando cada regla correctamente. O sea que en la tarea también vamos a tener que aplicar eso. Sí. ¿Y en el examen igual? Correcto, sobre todo en el examen. Ah, ok. Listo, entonces. Y sí, la clase de hoy igualmente va a quedar subida. En la tercer paso la observación de abajo. Ok. Vamos a ver. Y va a subir también la pantalla la imagen de todo, ¿verdad? Sí. Ándale. Listo, entonces aquí usé conmutativa, voy a ponerlas todas conmutativa. Aquí distributiva. Aquí fue el ley idempotente. Entonces la tercera ley de esta de aquí es la ley idempotente. Y vamos a ver preguntas si siempre tienen que ser iguales los las conectivas, pero iguales en qué parte. En la observación no, en la observación siempre son diferentes. Para ser distributivas sí tienen que ser iguales. no, perdón. Para ser asociativa era. Para asociativa siempre tienen que ser iguales, distributiva no. Entonces, si para asociativa siempre tienen que ser iguales y en absorción siempre tienen que ser distintos. ¿Y la ley de absorción en estadística? Vamos a ver. Bueno, sí, es que luego vamos a ver en la tercera unidad que toda esta parte, todas estas leyes de la lógica tienen su correspondiente ley de conjuntos y conjuntos es la base de la estadística de basada en puntos en puntos muestrales. Entonces, sí, tiene bastante relación en este tipo de ejercicios que no nos dicen a qué llegar. ¿Hay alguna forma de saber que la respuesta a la que llegamos tenga sentido? Pues, más que todo sería ver que no hayan, por ejemplo, proposiciones repetidas. Eso no es algo que sea necesario, es decir, pueden quedar simplificaciones en las que sí queden más de una vez las proposiciones repetidas. Sin embargo, si ustedes llegan a que solo tienen dos proposiciones distintas, ahí ya no hay forma de simplificarlo. no hay ninguna pauta que a uno le diga exactamente a qué tiene que llegar y precisamente por eso yo voy a intentar de que los ejercicios que sean así sean la menor cantidad posibles y dice que quizás probando las tablas de verdad. No estoy seguro, vamos a ver. Es que no es tanto las tablas de verdad porque en sí como son todas equivalentes, todas van a tener la misma tabla de verdad. Lo único que cambia es la cantidad de proposiciones o la cantidad de operaciones también. Entonces prácticamente lo único que le dice a uno que como ya está completamente simplificado es la práctica e ir viendo que no se puede aplicar ninguna ley. Y bueno, yo este fin de semana tengo pensado tener todo listo, los resultados de la primera unidad y la tarea de la segunda. Creo que a lo que se refería al compañero era que si había algún método de comprobación o algo político. Ah, o de comprobar bueno, es que se puede comprobar de que son equivalentes. Se puede comprobar que Q y R son equivalentes a la tabla de verdad de todo esto, pero pienso que es demasiado más trabajo que solamente aplicar las reglas. Igual, como cuando cuando se dice a qué hay que llegar, no basta solamente la tabla de verdad. o sea, si ustedes tienen a qué llegar, el objetivo de esto no es utilizar la tabla de verdad, sino las leyes de la lógica. Y con el ejercicio va a quedar bien especificado el método, es decir, aquí no solamente va a decir verificar que esto, sino decir, verificar o utilizando las leyes de la lógica, verifique la siguiente equivalencia. Entonces, no va a ser solamente utilizar la tabla de verdad. Ahora, cuando verificamos, o sea, en teoría sí es un argumento válido utilizar la tabla de verdad, pero ya les voy anticipando de que no va a ser algo que se va a estar permitido porque el mismo enunciado va a decir que utilizando las leyes. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces creo que vamos a quedar aquí por hoy y vamos a continuar el lunes. Ya está, por cierto, eso sería lo último de la sección 2.2, así que también ya pueden ir revisando todos los ejercicios de ahí y ya solo nos restaría la 2.3. Entonces, quedamos aquí. Tenga un buen día y todo y buen fin de semana también. Gracias, Lidia. Gracias. Buen día, Igual a usted. Gracias.